está chido aquí güey aquí vive el diablo eh puta más que la subida está criminal este si es paisaje vato este si es paisaje para subir aquí si está criminal aquí está el corrador estoy hablando son las ruinas de porvenir pude aquí se escondiendo cuando era la primera guerra mundial más abajo hay cuevas aquí ya puedo esconderse más águila 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 está chido aquí tú aquí se escondían antes a los que lo perseguían aquí se escondían antes de ir a la segunda guerra mundial y ¡Gracias!